¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bailen! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bailen! 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 En point하는 3 ¡Bailen! 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 ¡Y dos! ¡Lo sumaron! ¡ acabar chacatado! Un poquito mas hacia la nube Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano de la cintura Una mano de la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Baja de arriba Baja de arriba Suavecito para abajo Bueno Ahora vamos a definir Como se termina Vamos a definir Bueno Vamos a definir ahora Ormega